Conozcamos a más jugadores del GV San José. Soy Nicolás Barreto, tengo 22 años. ¿22 años en qué puesta de la cancha? Estoy jugando de interno o de volante por izquierda también. Mauricio Bilbao, también se ha sumado a la delantera. Sí, sí, ya de manera oficial ya logré arreglar con la dirigencia. Bueno, agradecido con todo el cuerpo técnico y con la dirigencia que ha confiado en mí. El brasileño Manuel Sousa. Mi nombre es Manuel Sousa de Silva, yo soy brasileño. Y gente local, Mateo Tapia. Me llamo Guiri Mateo Tapia Juacho, soy de Sucre, pero estuve aquí en Ururo casi toda mi vida y tengo 17 años. Varios de los jugadores que ha fichado este equipo jugarán por primera vez en la AFO. La trayectoria del argentino-boliviano Nico Barreto es un ejemplo. No, arranqué jugando en las inferiores de Lanús, después pasé por Independiente y terminé jugando en la reserva de Defensa y Justicia. El habilidoso Manuel Sousa quiere división profesional en Bolivia. Ah, yo tuve una gran pasaje por la Corea del Sur, España, Vietnán y también jugué en el Brasil. No hay excusas. Este equipo tiene todas las comodidades. Tenemos muchas comodidades muy buenas que realmente eso favorece para el desarrollo y el desempeño de cada uno de los jugadores. Presentado por Clínica San Juan de Dios.